Hola amigos, estamos aquí en la vigésimo séptima edición de su programa El Cultural TV. Tengo la grata compañía de Jacob Susaniva, del cual vamos a hablar sobre el origen de los idiomas modernos aquí en esta edición especial de su programa favorito de cultura, donde también hablamos temas de historia, literatura y geografía. ¿Cómo estás Jacob? ¿Qué introducción nos puede dar al tema que vamos a hablar en esta ocasión? Muchas gracias Jaime por la invitación. En primer lugar, como bien dices, vamos a hablar sobre un breve resumen sobre las lenguas europeas, sobre el origen de las lenguas europeas, principalmente sobre el español, el francés, el alemán y el inglés. La influencia, podemos ver en el área histórica del imperio romano, como hemos estado conversando, hay idiomas que se parecen en algunas palabras. Sí, exactamente. Como por ejemplo, el español y el francés tienen muchas palabras en común, al igual que el español y el italiano. Y eso es porque estas lenguas provienen de una misma, digamos, de un mismo origen. Se podría decir que el español y el francés, tanto como el español, el francés y el italiano, el romano y el portugués son lenguas romances. Las lenguas romances provienen de un origen en común, que es la lengua latina. En las zonas del imperio romano donde se hablaba el latín, también, bueno, el latín era el idioma del imperio, aparte del griego. Pero las lenguas, había lenguas, se dice que en comunidades pequeñas, por ejemplo, en la península ibérica había la lengua, había varias lenguas. Ahí era el antiguo, los bárbaros, los visigodos. Claro, exactamente. Los visigodos, estamos hablando. Los rusos, visigodos. Rusos, visigodos. En Inglaterra eran los anglosajones. Los anglos, los ajones, los... Los galos en Francia. Los galos en Francia, los celtas también en Irlanda y en España también. Hablando ya un gran antecedente, ya se llama de dos mil años. Lo que sucedió con estas lenguas fue que el latín, bueno, los romanos, como todo imperio grande, pues, terminaron asimilando a las culturas menos dominantes. Y terminaron, las comunidades de esas zonas terminaron adoptando la lengua latina, pero con cierto vocabulario regional o de sus lenguas originarias. Entonces, terminó, por ejemplo, en el caso del español, el latín que se hablaba en la zona de la península ibérica, era un latín vulgar, se le conocía como latín vulgar, que era el latín que hablaba el pueblo. Gente del común, mercaderes, gente común y corriente, ¿no? Claro. Entonces, con el tiempo, el latín vulgar de la zona de la península ibérica se fue evolucionando, fue tomando ciertos matices de otros idiomas. Entonces, a eso sumarle, por ejemplo, la invasión de los moros a la península ibérica en el siglo VIII. Claro, ya avanzando en el tiempo, duró bastantes años la invasión de los árabes y la invasión de este país asiático a tierras españolas por el sur, por Andalucía. Sí, en realidad es un país del norte de África. Marruecos. Claro, era un grupo, si no me equivoco, era un califato. Tú sabes que el origen del islam se dio en el año, más o menos, el siglo VII. Comienzos del siglo VII y se expandió a una velocidad increíble. Llegó a la península ibérica, llegando incluso hasta los Pirineos, en la frontera con Francia. Hay unos pocos grupos que no sucumbieron ante esta invasión, que fueron los vascos, por ejemplo. El norte de España. Claro, el norte de España, que está en la frontera entre España y Francia, se encuentran los vascos. Ellos fueron una de las pocas culturas que no se sometieron ni al yugo romano ni al yugo moro. Pero, obviamente, hubo cierto contacto con estas culturas. El origen, por ejemplo, muchas palabras en español tienen un origen árabe, como la palabra almohada, alférez. Almohada, alférez. Muchas palabras que comienzan con al son de origen moro, bueno, de origen árabe. Claro. Algo interesante que estabas hablando era sobre el imperio, bueno, en aquella época, eran imperios, se puede decir, imperios en territorio de España que es ahora. Habían imperios, por ejemplo, del catalán, el vasco, reinos, eran pequeños reinos. Habían varios reinos en el siglo... De los gallegos. Va desde el siglo, si no me equivoco, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. No, hasta el siglo XV. Antes de la reunificación de España había varios reinos. El reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra también. El reino de Navarra, claro. Y todos esos reinos, pues... La ciudad más conocida es Pamplona. Claro, fueron teniendo alianzas para al final expulsar a los moros de la península ibérica. Claro, pero también lo que te quería mencionar era de que lo que yo he podido ver del idioma español, el castellano que hablábamos, Castilla viene de España. Los vascos tienen un idioma, les podría decir, el 80% diferente al castellano. Se puede decir que sí, tiene un origen... Es el más diferente, o sea, entre los gallegos, entre los catalanes... En realidad, el idioma vasco, el euskera, como se le conoce en su lengua, bueno, etimológicamente es así, euskera, que significa la lengua de los vascos, tiene un origen desconocido. Muchas lenguas en el mundo tienen un origen desconocido, como el japonés, el coreano, bueno, sí, el coreano, si no me equivoco, el japonés, el euskera, y ciertos otros idiomas que también se hablan en la Amazonía peruana. Pero entre esos idiomas no hay un origen en común, o sea, todos esos idiomas no vienen de un solo idioma, de una sola raíz. O sea, es como una mezcla. En realidad no, son idiomas que tienen un origen desconocido y no tienen un origen en común con ninguna lengua, no tienen parentesco con ninguna otra lengua. El euskera, por ejemplo, también posee una, se podría decir que posee una estructura distinta a los idiomas que los rodean, como el español y el portugués y el francés. No tienen un parecido con ninguna lengua. Probablemente en el vocabulario haya adoptado ciertas palabras, pero que yo sepa, hubo una reforma de la lengua vasca hace un par de años, hace, bueno, un par de años, creo que no ha pasado ni cien años, que hubo una reforma y que se trató de purificar la lengua euskera, la lengua vasca. Ya no hubo muchas, trataron de no usar las palabras que venían de la lengua española para usar palabras originariamente vascas. Claro, por ejemplo, hablamos de España, que cada pueblo se siente muy identificado con su historia, con su cultura, incluso hay varios que tienen, este, varios pueblos ahí de España, tienen su propia bandera. Exactamente. O sea, como si fuera una nación separada de la capital de Madrid. Por eso mismo se ve últimamente movimientos separatistas catalanes, vascos, muy radicales. Como lo que ha estado pasando, ¿no? Sí. Y vamos a regresar después de una pausa aquí en su programa de Cultural TV, vamos, como hemos hablado de, sobre todo de España, también hemos mencionado de Francia, Italia, la historia, por ejemplo, antecedentes en el imperio romano. Ahora vamos a hablar de las lenguas, por ejemplo, que hay en Serbia, en Rusia, que tienen, en sus letras son muy parecidas. Claro. Entonces sería interesante también conversarlo aquí en esta edición especial con el especialista Jacob, Susana y Man. Ya regresamos.